Música Y esto es para que se baile, chavos, ¿no? Tú la conoces, tú la bailas Éxito de éxitos La cumbia La cantora La cantora La cantora Un, dos, tres, ahora Música 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 Baile a los abrosos, baile a los abrosos La madre de todas las cumbias Que están bailando, que están gozando Música 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 ¡Sofor, sofor, 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 sofor! ¡Soy a desear de tu mamá! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y el puro sabor! ¡De la reina de reina! ¡In primera, en vivo! ¡Los hijos del mundo! ¡Y cómo suena! ¡Un, dos, tres, ahora! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Peri Primera! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Sabroso! ¡Báilenos! ¡Rico, rico! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Aquí la gente que se opina hoy, vamos, vamos ¡Sabroso! Para que lo bailes sabrosísimo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sabor! ¿Y cómo suena la cumbia a la candona? 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 ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Son los hijos del pulpo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así se baila, así se goza! Vamos a seguir bailando, vamos a seguir gozando ¡Dome las suertes, dome las suertes, primo hermano! Porque le vamos a meter más ritmo, más intensidad Para que ustedes sigan moviendo la cintura y la candona ¡Vamos y directo! ¡Ven y primeras de los hijos del pulpo! ¡Partir! Y estamos de estreno, se llama La Mollera Amarilla ¿Cómo dice? ¡Un, dos, tres, ahora! ¡Vaila! ¡Vaila! Me grito cuando yo bailo, si bailo de la chiquita A todos los vuelvos locos, con mi poche amarilla Me grito cuando yo bailo, si bailo de la chiquita A todos los vuelvos locos, con mi poche amarilla A todos los vuelvos locos, con mi poche amarilla A todos los vuelvos locos, con mi poche amarilla A todos los vuelvos locos, con mi poche amarilla A todos los vuelvos locos, con mi poche amarilla Un pasito para allá, un pasito para acá Me grito cuando yo bailo, si bailo de la chiquita A todos los vuelvos locos, con mi poche amarilla A todos los vuelvos locos, con mi poche amarilla Un pasito para allá, un pasito para acá, moviendo tu cintura, moviendo sin parar Rico, Rico Piri, Piri, Vida Vueltecita, vueltecita lo que estoy bailando, una vueltecita sexy, así, así, así Eso Un pasito para allá, un pasito para acá, moviendo tu cintura, moviendo sin parar Un pasito para allá, un pasito para acá, moviendo tu cintura, moviendo sin parar Un pasito para allá, un pasito para acá, moviendo tu cintura, moviendo sin parar Un pasito para allá, un pasito para acá, moviendo tu cintura ¡Y eso le hace! ¡Oh! Ringo, Ringo ¡Hey! 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 Y ahí se aplaude, qué bonito Ha, ha, ha.